Hola curiosas y curiosas, hoy os traigo un gadget increíble para todos aquellos a los que les guste el cine o comer Y es nada más y nada menos que una máquina retro para hacer palomitas Así que nada, no os vamos a esperar más y vamos a verlo Pues aquí tenemos la caja de nuestro gadget Como veis ha venido un poco acollada y los telos se han despegado por el camino Pero esperamos que lo de dentro esté totalmente correcto Pero a ver, ¿para qué nos vamos a engañar? La caja bonita bonita no es, es más bien tirando a fea Pero bueno, esto es lo que nos ha llegado y esto es lo que hay Así que nada, vamos a abrir la caja con ayuda del cuchillo rojo que me está pasando mi ayudante secreto A ver cómo es realmente esta máquina por dentro Hombre, la verdad que han puesto bastante telos No sé si será frágil o no Vale, pues una vez que tenemos la tapa de arriba ya descubierta Tan solo tenemos que sacar la caja que viene en el interior Que esta sí viene con un packaging adecuado Parece que a la hora de sacarlo es un poquito complicado Porque las dos cajas son como del mismo tamaño prácticamente Pero lo he conseguido Aquí tenemos nuestra increíble máquina de hacer palomitas Os doy un vistacillo rápido a la caja Pero como estoy harta del cartón Voy a abrirlo directamente Y comenzamos sacando todo lo que hay dentro Vale, nos encontramos con una parte de plástico Que probablemente sea la parte superior Y la parte de abajo que es la que tenemos que enchufar para hacer nuestras palomitas Quitamos el plástico que lo recubre rápidamente Y esta máquina más sencilla no puede ser Solamente tiene una parte y otra parte Y tan solo necesitamos unas palomitas Pero ojo, que no valen cualquiera No vale de esas que metes en el microondas No, tienen que ser de estas Solamente los granos Conectamos el cable de la máquina al enchufe Abrimos nuestras palomitas otra vez con ayuda del cuchillo rojo Y con ayuda del cazo que está en la parte transparente Echamos la cantidad necesaria de palomitas Un cazo Y lo bueno de esta máquina es que no necesita que le echemos nada de aceite Ni mantequilla Situamos la parte de plástico arriba sin hacer presión ni nada Simplemente la colocamos Preparamos un bol donde van a caer todas nuestras palomitas Y le damos al on Cuando ya no suene ninguna sola palomita lo apagamos Y como veis han salido un mogollón Eso si, algunas se nos han caído por la mesa Pero oye que las que están en el cuenco están divinamente Así que quitamos la parte de plástico de arriba Que quema un poco Así que tened cuidado Y vertemos las que se hayan quedado dentro en el bol Y bueno, si tenéis un bol más grande Pues mejor Y lo más importante de todo Es que no hay ninguna palomita quemada Ni una Y ahora toca el momento que yo estaba esperando Que es probar estas deliciosas palomitas Así que nada, vamos a ello Pues la verdad Me voy a trabantar La verdad es que están súper buenas Porque no llevan nada de aceite Entonces son más sanas Y si estás a dieta pues también las puedes tomar Porque no vas a engordar tanto Y es más Creo que este es de los pocos gadgets que hemos mostrado en el canal Que funcionan a la perfección Así que nada, si te ha gustado este vídeo Dale a este botoncito de aquí para suscribirte al canal Si aún no lo has hecho O pásate por este vídeo de aquí Que estoy segura de que te va a encantar Y ya sabéis, si os ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo